¡Hola guachi 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 guau! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Jejeje, ok. Vamos directo al grano. ¡Epa! Un audio de mi madre. ¡Hola! Compré esta goma Eva con glitter para ponerla así al principio de los videos. Dije, ¡qué épico! Y miren, pero me vine con unos agujeros y quise taparlos con pintura. Y ahora siento que se ve en el doble. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques que está todo atado con alambre! Muy bien, Ann. Muy bien. Ok. Se me metió un pelo en el ojo. El comentario con más likes del último video es de Aldana. Aldana, te mando un beso. Y dice, Ann, ¿puedes hacer un makeover de los dibujos de Cartoon Network de los 90? Ponele. Ok, Aldana, tus deseos son órdenes. Bien, estuve buscando referencias del logo de Cartoon Network que me encanta. ¿Ustedes saben por qué? ¿Eh? ¿Ustedes saben por qué me encanta este logo? ¡Chachán! Empecé a chusmear los diferentes personajes que había de los 90 Cartoon Network. Y la verdad es que hay muchos y que me da muchas, muchas ganas de hacer diferentes cosas, diferentes diseños. Yo tenía que elegir uno para no volverme loca. Y decidí hacerlo sobre... Coraje, el perro cobarde. ¿Pueden creer que en otros países a Coraje se le dice a Gallas el perro cobarde? Es que me muero. Ok, anteriormente había hecho algo. Hice estos lentes. Aprovechando que eran rosas, les puse unas manchitas marrones. Y dije, ok, son de Coraje el perro cobarde. Pero bueno, amiguis, me quedé con muchas ganas de hacer algo un poquito más complejo porque me encanta este personaje. Este dibujito animado me traumó demasiado. Yo creo que hay toda una generación traumada con Coraje el perro cobarde. Ay, qué chucho, amiguis. Y él es tan tierniz, o sea, este color rosa, ¿entienden? La perfección no existe. Eres hermoso como eres, Coraje. Coraje. Comencemos. Ok, no saben lo mucho que me va a costar pintar esto. Este es mi bolsito de la suerte. Es que he pasado tantas, tantas cosas con esto y me salió tan, tan barato. Es una calidad dudosa, amiguis. Pero ha soportado muchas, muchas cosas y lo llevo a todos lados. Me parece que es hora de hacerle algo. La tela tiene como algunas manchas que no salen con nada. Ya lo intenté todo. Ok, hice una pequeña prueba con pintura para tela blanca para ver si no queda muy rígida la tela y no para nada. Así que, amiguis, vamos a darle. Primero que nada, la voy a pintar de blanco con pintura para tela. Y en el medio tuve como una crisis existencial. Como pueden ver por mis uñas, pasó mucho tiempo desde la última toma. Así que retomemos este video, amiguis. Porque esto me está esperando hace rato. Se están tirando cohetes. Ok, retomando este video después de un mes, amiguis. De vez en cuando tengo que enfocarme más en mi salud mental. ¿Saben? Tengo que ir al baño. Aunque a veces puede ser contradictorio. Porque realmente me hace muy bien a la cabeza pintar. Pero no tenía muchas ganas últimamente. Así que estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Nuevamente pintando cositas. Estaba pensando en si les gustaría que haga un video. Hablando de cosas más sentimentales. De cómo me siento. De cómo llevo mis emociones. Pero pienso que quizás muchos estamos en la misma sintonía. Y podríamos ayudarnos mutuamente. ¿Qué les parece? Esta primer capa de blanco, súper liviana. Creo que para pintar esto mejor mantenerlo estirado, ¿no? A ver si esto... Sí, perfecto. A ver si me sirve. No sé si ponerle algo adentro. Pintura blanca seca. Opté por poner adentro telas. Para que lo mantenga un poco más extendido. Ok, amiguis. Ahora viene el momento de dibujar sobre esto el diseño. De este lado del bolso quiero hacer esta carita de coraje. Me parece súper cute, amiguis. Así que vamos a intentarlo. Ay, hacer cosas sobre tela me pone mucho más nerviosa, amiguis. Las cejas. Se me cayó totalmente la punta del lápiz. Es de calidad. Y van de la mano. Está bien. Ok, encontré este lápiz. Que creo que me regaló una seguidora hace mil años. Se dice Villa Langostura. Ya tenemos las cejas. Las cejas están acá. Bien, no sé si le voy a agregar la parte esta roja. O sea, la boca entera. Va a quedar raro. Puede ser que sí, ¿no? Ok. No sé si pueden apreciarlo realmente. Porque el lápiz, el trazo está súper, súper suave. Para no generar ninguna mancha además. Pero bueno, ahí están los ojitos. Acá van a ir las orejas. Ahí están las cejas. Estoy bastante contenta, ¿eh? Podría ser mucho peor. Lo malo es que la boca quedó acá muy chiquitita a comparación de la cabeza. Pero creo que va a quedar bien dentro de todo. Voy a empezar con el color más claro que es el blanco de los ojos. Voy a reforzar esto. Lo importante es el detalle, el detalle. Ok, bastante bien. Un ojo es un poquito más grande que el otro. Bien, voy a pasar para el rosa. El rosa es todo. Después voy a ver dónde pongo las manchas. Porque quiero poner como algunas manchas en esta parte de atrás. Marrones. Así que, ¿cómo haría eso? Bien, estos son los tonos que voy a usar. Este rosa y este marroncito. Oh my god, este color es hermoso. Vamos a pasar a los colores de la boca. Rojo. Bien, creo que este tono... Y ahí vamos a mezclar un poquito. Quedó bastante bien. Estoy contenta y ya empecé con las líneas negras. Es muy difícil hacer esto sobre tela. Ok, eso no estuvo tan genial de mi parte. Creo que falta mucho, mucho detallito. Tengo que corregir un poco el rosa. Bastante bien, estoy muy contenta. Pensé que me iba a costar muchísimo más. ¡Abo! Bien, vamos del otro lado. Acá vamos a volver a poner todo blanquito, blanquito, blanquito. Ok, podría poner directamente el color, pero a mí me gusta como primero que esté blanco para poder hacer las líneas, verlas lo más claro posible. Es solamente un capricho, amiguis. Bien. Mi idea de este lado es hacer el logo de Cartoon Network. Obviamente sin todos los personajes, porque si no, amiguis, me volvería loca. Bien, bien, bien. ¿Cuál es el centro del bolso? Bien, ahora las letras. Bueno, un aproximado, en serio. Es que, ¿qué lío las letras? Me cuesta mucho las letras. Ok, voy a empezar con el color negro. O con el blanco. Ok, voy a empezar con el blanco mejor. Es que son muy altas las probabilidades de que me confunda y ponga blanco o negro donde no va. Ay, voy a ponerle buena energía. Ay, se me corrió. Cada vez que hago una línea, limpio la regla. Ok, la única letra que salió terriblemente mal es la W. Pero todo lo demás está bastante bien. O sea, está manejable. Está como que lo podemos arreglar. Ok, tengo que empezar con los detalles negros. Oh my god. Oh my god. Acabo de salir como 3 kilos de pintura negra del marcador. Esto lo tengo que sacar ya mismo. Ok, lo tengo que sacar ya mismo. El exceso, por lo menos. Porque, no, 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 no. Fue como una catarata. Oh my god. Acabo de arruinar toda la primera letra. No. Ok. Ok, ok, ok. Todo es arreglable. Todo es arreglable. Todo es arreglable. ¿A quién mato? ¿A quién mato yo? Ay, tendría que haber empezado con el color blanco. Así me ahorraba un par de errores. Pero bueno, mis malas decisiones. Ok, bastante bien, eh. O sea, falta mucho detallito. Ahora lo que quiero hacer es como una mancha marrón. O sea, va a ir todo rosa y una mancha marrón como acá al costado. Y bueno, algunas manchas también marrones por otros lados, etc. Para seguir con esta onda de coraje del perro cobarde. La mancha de coraje... Como que en realidad es más bien negra. Pero me gusta mucho más el contraste del rosa con el marrón que con el negro. Me parece un poco aburrido. Y el resto rosa. Ok, estoy muy muy contenta, amiguis. O sea, esto está quedando bastante bien. Me falta mucho detallito, corrección de color acá. Pero esto me gusta mucho cómo quedó. Porque me encanta el contraste del rosa con este marrón. Lo que hice fue oscurecer el marrón. Porque me había quedado como medio, ¿saben? Uy, guácala. Así que lo que hice fue poner un poco de negro. Y aquí no ha pasado nada. Perfumito. Y aquí no ha pasado nada. Voy a pasar de nuevo a este lado. Voy a hacer algunas manchas más. Voy a hacer las correcciones del rosa. Para que quede bien parejito todo. Y ya estamos llegando al final. Wow, la verdad que es para hacer mi bolso de la suerte azul de toda la vida, amiguis. Me emociona mucho verlo tan, tan renovado de energías. Bien, estoy contenta. Estamos logrando. Lo que les quería decir es... Oh my God. ¿Qué hacer con esto cuando está tan, tan dañado? Es que en serio, me volví loca pensando. Lo pinto, lo cambio totalmente. ¿Qué le hago? Y se me ocurrió algo que lo va a reforzar un poco. Y va a hacer que quede bien, bien loquito. Tarán. Ok. No es la primera vez que voy a usar esta cinta satinada. Que me encanta, amiguis. Pero justo da la coincidencia. Y no creo que sea una coincidencia. Y lo cubre perfectamente. No creo que sea una coincidencia, amiguis. Ok, mi idea es pegarlo primero con pegamento caliente de un lado. Y después del otro. Y por último coserlo bien en los extremos. Así de paso refuerza un poco. Me olvidé cómo se le dice a esto. Bien, primero que nada voy a doblar el extremo. Para que no se vean esas costuritas. Y lo voy a pegar así. Bien. Resultado final, amiguis. Terminé de dar detalles de pintura, de pegamento. Pegué todo prolijamente. Pasé un poco el encendedor para sacar un poco el exceso de pegamento. Y así, y así, y así. Y estoy muy contenta. Les voy a mostrar. Tarán. Oh, my God. No nos encanta el contraste del rosa con el marrón. Es que a mí me encanta. Ok. De este lado tenemos a Coraje, el perro cobarde. Creo que quedó bastante bien. O sea, creo que quedó bastante bien. Saben que me hubiera gustado agregar un diente. Porque los dientes de Coraje son bastante particulares. Y amarillentos y raris. Pero lo pensé tarde, amiguis. Del otro lado tenemos el logo de Cartoon Network. Que también me encantó. Pero, amiguis, qué trabajo. O sea, en serio. Estuve que poniendo pintuita rosa a los costaditos. Qué blanco, qué negro. Retocando a cada rato. Porque no terminaba de quedar bien. Pero estoy bastante conforme. Y también me gusta cómo quedó con la onda de Coraje de este lado. Y ahora les quiero mostrar los detalles finales. Que me tienen muy, muy contenta. Porque no sabía bien cómo los iba a resolver. Pero estoy orgullosa, amiguis. Por un lado tenemos la correa. Que me encanta cómo quedó. Es que para mí, en serio. Es una señal. Porque no puede ser que sea justo el tamaño de la tira de la correa original. Quedó bastante bien. Es que ustedes saben que yo amo esta cinta satinada. Me encanta. La he usado mil veces. Como ven, pegué la cinta de los dos lados. Viendo que quede lo más parejita posible. Y no, no, no. Estoy muy, muy contenta. Y otro detalle es este. Como pueden ver, esta parte del hierro está rota. Y la verdad, no sabía bien qué poner acá. Y encontré esto de otro bolsito que me gusta mucho. Ok, tienen sus detalles. Porque sí, es un bolso muy, muy viejito. Hay cositas que ya no se pueden arreglar. Y les tengo que hacer todavía muchísimos detalles para renovarlo completamente por dentro. Por todos lados. Pero estoy súper contenta con estos primeros pasos. Es que ni siquiera la tela quedó rígida. Yo tenía un poco de miedo de usar pintura acrílica. Porque sé que a veces la tela la pone un poco, ¿saben qué? Como piedra. Pero en esta tela en particular, no. Para nada. Me llevó varios días terminarlo, dar detalles de pintura a todo. Pero valió la pena. Así que, guachi 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 guau. Muchas gracias por ver este video. Espero que les guste muchísimo. Si conocen a algún amigo o amiga que le guste mucho los dibujitos de Cartoon Network de los 90, Coraje, etc. Le pueden compartir este video. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden seguirme por todas mis redes, por mis otros canales. Y recuerden que los quiero muchísimo. Adiós. Awww.